La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a Miguel Oscar Menaza, obra total Lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Oscar Menaza Estamos leyendo este libro, El Profesional, Diálogos Y vamos a darle continuidad en este programa, pero ya saben que si ustedes quieren ver las lecturas anteriores Pueden encontrarlo aquí en el Facebook de Miguel Oscar Menaza y también en Grupo Cero Televisión Vamos a compartir, para comenzar con buena onda Vamos a compartir, sí, estamos en Miguel Oscar Menaza, transmitiendo online Hola Paqui Robles, buenas noches Les invito también a ustedes a compartir con sus amigos Cruz González, pues compartir Muy buenas noches, queridos amigos Hola, buenas noches, dice Paqui Robles Carlos Latorre, saluda Buenas noches, poetas, saludos desde Barcelona Buenas noches, Carlos Ahora me entró lo de Sultana Ah, ¿viste? Sí, tuve que ir a... Estamos enfermos en un besito Ya está la cena, pero bueno Calamares ¿Qué? Calamares ahí Eso, Camita ¿Ya están transmitiendo? Sí Bueno, vamos a... Estamos compartiendo Buenas noches Dice Manuel Borja Santana Arelis Juárez Lo está viendo Buenas noches, Arelis Buenas noches, Manuel Compartan por favor con sus amigos Ayúdenles a difundir el psicoanálisis y la poesía Dos herramientas para la salud mental y para vivir mejor en el siglo XXI Y bueno, y si se animan, pues para vivir mejor en el XXII Quien quiera llegar, ya sabe Dice Manuel Borja Buenas noches, Virginia Valdominos Pastor Hola Manuel Carlos Latorre, saludos para ti, Virginia Y para el maestro Menaza y a todas las componentes del Grupo Cero Gracias, Carlos Lo envié dos veces por error, dice Manuel Borja Bueno, ya sabemos que los errores y su relación con el inconsciente Muy buenas noches, dice Elena Trujillo Amelia Díez dice buenas noches Viva la poesía y el psicoanálisis ¡Viva! Arelis saluda, buenas noches Pili Tania lo está viendo Muy bien, buenas noches, bienvenidos a todos Estamos compartiendo antes de empezar la lectura Les invito a ustedes también a compartir ¿Puedo ir corriendo? No, no hace falta Manuel Bien, vamos a compartir aquí Bien, bien, bien Sí, eso lo dijo Carlos Latorre Bueno, vamos a comenzar Si ustedes quieren ir compartiendo Durante la lectura Pues fenomenal Porque si somos más Podemos ser mejores Y podemos llegar a más personas con su ayuda Su participación Porque así participan de esta labor Diálogo 15 Estamos leyendo El profesional Está tomando, negra Diálogos Dice Carlos Latorre Viva la poesía y el psicoanálisis Pero del grupo cero Poesía y psicoanálisis es grupo cero Protagonista De muy pequeño Sus padres y familiares cercanos Comenzaron a ver un montón de virtudes En el niño de apenas 6 años Es decir Que un poder mágico Le acompañó toda su vida Desde su tierna edad Leía el pensamiento De sus compañeros niños Y de los adultos que le rodeaban Cuando escuchaba hablar a sus mayores Podía leer lo que esas personas harían Y las emociones que vivirían En los próximos 10 días En el colegio sabía de antemano Lo que preguntaría la maestra Y la respuesta correcta A los 13 años Lo llevaron a pasear al hipódromo de la zarzuela Y el niño sabía Media hora antes del cierre Qué caballo ganaría Y qué caballo entraría Ese día ganó más de 800 euros Y el padre Que le hacía caso Solo a veces Ganó solo 120 euros Las mujeres en general Lo adoraban Sabían lo que estaban pensando Las mujeres Y él Las complacía en todo Ellas A pesar de no entender Cómo complacía sus deseos Sin que las mujeres Hubieran mencionado Algo parecido a un deseo Eran felices a su lado Y se lo decían Una Eres un amor Dos Nunca me trataron así Tres Deseo que te quedes para siempre Cuatro ¿Eres un hombre O eres un ángel? Ajá Y además Se daba cuenta de inmediato Cuando las mujeres Querían estar entre mujeres solas Él entonces Se iba Y hablaba por teléfono Antes de volver Para eso Para decir que vuelve Sultana Binta Abdulaziz Lo está viendo Hola Sultana Amelia Díez Cuesta Dice Eso Carlos ¿Qué? Le dijeron a Sultana Que yo soy el marajá de Capurtala El magnate de la poesía El marajá de Capurtala A ver si A ver si te investigan Capurtala Capurtala Diálogo 16 Primer encuentro Estoy contento De haber pervertido Solo mi sexualidad ¿Y con eso ¿Qué me quiso decir? Mire doctor Si le tengo que explicar Lo que digo Voy a dejar de decir Lo escucho Lo escucho Sí, claro Igual que mi mujer Ahora me escucha Pero primero Me hizo hacer mala sangre Está bien por hoy El paciente se incorpora Y le da las gracias Espero que a fin de mes No me desmonte sus gracias ¿Dónde queda? Desmonte Sus Gracias Cuando tenga que pagar A fin de mes Claro A ver Voy a compartir aquí Un momentito ¿Qué más? Bien Seguimos Diálogo 17 Segundo encuentro Estuve pensando En nuestra despedida Y me di cuenta De que usted Solo trabaja por dinero ¿Y usted Porque trabaja? Por amor a sus semejantes Trabaja por lo que le pagan Igual que yo ¿Vio? En algo nos parecemos ¿Vio? Bien Diálogo 18 Cuando podía más De lo necesario Un poco me rehuían Hoy día A los 75 años Que dispongo De muy poca energía O fuerza Cada vez Que me ven Quieren eso Que yo Casi no puedo Me entiende Doctor No En verdad No le entiendo Del todo Pero lo estoy Escuchando Con mucha atención Diálogo 19 Rosalba Pele Lo está viendo Felipe Vega Ibarra Lo está viendo Hola Saludos Amigos Lo que quiero Conquistar No existe Pero de cualquier Manera Quiero conquistarlo Allí Aparece ella Yo quiero decirte Que he estado pensando En ti Toda la noche ¿Por qué este hombre Lucha Y a veces Sufre para conquistar Lo que ya posee Y le da mil vueltas Al asunto Tratando de encontrarle Alguna justificación A lo que hace ¿Y pudiste pensar Alguna conclusión? Silencio Ella Creo que no Conclusión no Pero hubo un momento Solo un momento Llegué a amar Con cierta locura Tu manera de ser Tus modales delicados Siempre para todo ¿Pero qué me dices? Por tu manera de tratarme Me calientas horrores Y luego me dan Unos celos De muerte Unos delirios De posesión Impresionantes Siento que a todas Las mujeres Les das lo mismo Que a mí Y ahí Me quiero morir En esos momentos ¿Quieres morir O quieres matarme a mí? Sí, sí, sí Pero no lo puedo Ni pensar ¿Y tú? ¿Cómo me soportas? Yo no te soporto Querida Yo te amo ¿Y ahora A qué viene eso? Estoy segura De que algo mientes Que algo me pedirás Sí Quiero pedirte algo ¿Ves? Ya lo sabía No puedes pasar un día Sin pedirme algo A ver ¿Hoy qué? Anímate Pide lo que quieras Ella se pone cariñosa No Ahora no se trata de eso ¿De eso qué, querido? Bueno Lo que nos pasa Cada vez que nos encontramos Comencemos como comencemos Siempre terminamos Haciendo el amor Pero hoy Yo quiero hablar Entonces ¿Estás diciendo Que hoy no haremos el amor? Que hoy toca Solo la tortura Insisto Solo quiero hablar Eso Tortúrame con tus frases Y hoy Eso será todo El encuentro Muy bonito Siempre me haces sentir inferior Pero luego hacemos el amor Todo vuelve a brillar en mí Y ahí me siento superior Pero hoy ¿Hoy qué, querida? Que hoy me harás sentir inferior Perversa Y como no haremos el amor Quedaré inferior y perversa Hasta el próximo encuentro ¿Sí? Bueno Es la hora de comer Tenemos que darle la comida a los niños En más o menos 30 minutos No queda muy lejos el próximo encuentro Ella lo abraza Y lo besa Con entusiasmo Mientras dice Eres un genio verdadero Siempre En todos los casos Tu voz me tranquiliza La genio verdadera Eres tú Que te tranquiliza Una voz humana Una simple voz Eso No lo consigue Casi nadie Un momento Voy a compartir aquí Controlando Vamos a compartir aquí El corte de esperanza Vamos a compartir Sí Es que hay un mensaje Que ahora vamos a leer Seguimos Carlos Latorre dice Gran libro del maestro y poeta amenaza El profesional Que tengo la suerte de poseer Y de haber leído en más de una ocasión Y Amelia Díez dice Bravo Estamos leyendo este libro El profesional Diálogo Bueno Anuncia esto ¡Guau! Llegó Llegó el nuevo libro de Olga de Lucía Que se titula El jardín de las palabras El cuarto libro de poesía De Olga de Lucía Vicente De la editorial Grupo Cero Aquí está la autora Olga de Lucía Su cuarto libro de poesía El jardín de las palabras Ya a la venta en editorial Grupo Cero Su cuarto libro Y setenta y cinco años Y setenta y cinco años Sí, efectivamente Así que ustedes ya saben Que si quieren ser poetas Y escribir poesía Talleres de poesía Grupo Cero Amelia Díez dice Felicitaciones Olga Y Arelis Juárez dice Bravo Muy bien El jardín de las palabras Que bien Felicidades Olga Dice Paqui Robles Que Parrios dice Buenas noches Muy bien Aquí tenemos el nuevo alumbramiento De Olga de Lucía Y seguimos con el profesional Diálogo 20 Conversación ¿El marxismo sirve para algo? El marxismo es una teoría Que te permitirá tener los pies A la altura de los pies Pero no era que el psicoanálisis El teatro Y las artes marciales Se ocupaban de eso Sí Pero el marxismo El pensamiento marxista Es lo que hace Que esas disciplinas No se oxiden En una palabra El marxismo guía a esas disciplinas Para que produzcan su manifestación social ¿Cómo se entiende lo que está diciendo? Esas disciplinas sin el marxismo Y sin la poesía Quedarían arrinconadas en un diván En un escenario En un tatami Las tres cuartas partes del mundo Necesita que esas disciplinas Se hagan sociales Y así puedan llegar A todo el que las necesite ¿Quiere decir que esas disciplinas Se encierran en sí mismas? Más o menos así Cuando comenzaste tu carrera como psicóloga Tuviste que abandonar la danza ¿Entiendes ahora? Sí Mucho mejor Prefiero dejar aquí Y retomar este tema En otro momento Diálogo 21 Soledad valiente ¡Vale! ¿Por qué es tan importante el psicoanálisis para ustedes? Si el psicoanálisis ya está superado Ya dejó de ser una moda No entiendo por qué ustedes insisten con eso del psicoanálisis Maestro del psicoanálisis Aquí, en este país donde vivimos usted y yo El psicoanálisis aún no ha llegado ¿Cómo ha dejado el psicoanálisis de ser una moda cuando en este país nunca existió? Soledad valiente Haga el favor de no mentirme Maestro del psicoanálisis ¿Y por qué tendría que mentirle a usted? A lo mejor usted piensa que tiene algo tan importante para mí Que yo le miento para apoderarme de eso tan valioso que usted tiene Carlos La Torre dice Seguro que será otro gran éxito de Olga El jardín de las palabras Muchas felicidades Olga por el nuevo alumbramiento literario Y Marcos Vinocur dice Buenas tardes Virginia desde Argentina Y Kepa Ríos dice Celebraciones por el libro de Olga de Lucía Vicente Gracias Muy bien ¿Y por qué tendría que mentirle a usted? A lo mejor usted piensa que tiene algo tan importante para mí Que yo le miento para apoderarme de eso tan valioso que usted tiene Soledad valiente Soledad valiente Usted algo de razón tiene ¿Qué puede interesarle de mí a quien lo tiene todo? Maestro del psicoanálisis Mire señorita, yo no lo tengo todo Tengo que trabajar para vivir dignamente Soledad valiente Pero, ¿qué me está diciendo? ¿Que yo envidio algo que usted tiene? Maestro del psicoanálisis Si usted lo dice Algo de eso le pasará ¿Cómo, cómo? Si usted lo dice Algo de eso le pasará ¿Qué le dijo? ¿Qué le pasaba? Que si usted Me está diciendo Que yo envidio algo Ah, que yo envidio algo Quepa Ríos dice Gracias por transmitir Diálogo 22 Teatral Lo preparó todo Luces especiales Y música estridente Sexual Casi pornográfica Y cuando llega su enamorado le dice Llévame al hospital Estoy por parir Para Le dijo el hombre que acababa de llegar No seas marica Le dijo ella agarrándose la barriga Llévame al hospital Que tener el niño me hace mucha ilusión Y tú serás el padre Y le darás tu nombre Y seremos felices Diálogo 23 Es como si lo que verdaderamente deseo Fuera mi vida actual Ahí donde estoy Como estoy Eso deseo Entonces Usted no tiene por qué preocuparse Un hombre que sabe defender sus deseos Será cuidado y protegido Por todas las personas que le rodean Bueno A mí no me pasa eso Nadie me cuida ni me protege Más bien soy yo El que cuida y protege A algunas personas que me rodean Y además Tengo que estar preocupado Mi situación en este momento es precaria Bella Sí Con mucho goce Pero precaria Muy precaria Su situación no será tan precaria Usted tiene a su cargo Usted tiene a su cargo más de 20 personas Casa, comida y algo de diversión Solo para que cuiden de usted y de sus cosas Tiene razón Tengo más de 20 personas a mi cargo Para que me cuiden y cuiden mis cosas Pero me gasto todo el dinero que gano con mi trabajo Y claro Me siento muy cuidado y protegido Pero me siento pobre Precario Sin dinero Y para que necesita que lo cuiden y lo protejan de esa manera Puede disminuir el personal Y ya tendría algo de dinero Disminuir el personal Es algo que no pienso hacer De ninguna manera Starlin Martínez dice Hola Virginia Saludos maestro Menasa Y quienes le acompañan Gracias por regalarnos esta transmisión Abrazo Gracias Starlin Diálogo 24 A decir verdad No fui grande en nada En mi barrio Mi familia no estaba entre los pobres Pero tampoco entre los ricos Mi carrera universitaria La hice sin sobresaltos Nunca estuve entre los peores Pero tampoco entre los mejores Como amante siempre fui normal Ni demasiado poco Ni demasiado mucho Y con el trabajo Por provenir de clases populares Siempre trabajé mucho Pero nunca cobré todo lo trabajado Estuve implicado en varios movimientos de liberación Pero nunca creí que las causas por las que luchaba Fueran mis causas Algún libro leí Pero no tantos Algún libro escribí Pero no tantos Y la fama que tengo entre las mujeres Es porque de alguna manera O las protejo O las mantengo Yo estoy a tu lado Te amo Y nunca usé tu dinero Para mantenerme Es cierto A ti solo te protejo ¿Qué estás diciendo? Que tú estás a mi lado Porque le tienes miedo a la guerra Y tienes la creencia De que llegada la guerra Yo te salvaré Sí Eso es verdad Pero de cualquier manera Te amo Teresa Poi dice ¿Qué tal estáis? Saludos a todos Saludos, Teresa Y Rocío Sánchez dice Buenas noches, Virginia Buenas noches, Rocío Diálogo 25 ¿De qué vive un hombre poeta de 69 años Que tiene intención de vivir hasta los 150 años? ¿Cómo? No lo sé, ciertamente Pero debo reconocer Que la vida misma Al ser vivida Me enseñó Que nadie debía saber Ni todo Ni toda la verdad Sobre cómo vivo Y tampoco Qué pienso Y qué hago Para mantener Un sentido del humor A pesar de todo Y en cuanto a Con qué vivo Me imagino Que se estará refiriendo Al dinero que gasto Para vivir así Y de dónde lo saco Mire El dinero circula No hay que tenerlo Hay que pensarlo No entiendo casi nada El dinero es como el pene Cuando uno lo quiere tener Se enferma El dinero, el pene Son entes que circulan De una manera absoluta No pertenecen a nadie Entiendo menos aún El pene y el dinero No son de quien los tiene Pertenecen a quienes los desean ¿O usted piensa Que cuando es impotente Con su mujer Es el único responsable? Ese día Ella deseaba otra cosa Que su pene Buenísimo Qué maravilla Diálogo 26 Me permite Caballero ¿Esta es su mujer? No Está conmigo Pero no es mi mujer ¿Usted también quiere decir Que cuando yo no gozo Es porque él no me desea? Bueno No quise decir tanto Pero si usted lo dice Estoy apesadumbrada Yo no conozco el goce Eso quiere decir Que mi hombre Nunca tuvo deseo De estar conmigo Con mi cuerpo Qué parrío se ríe Ja, 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 ja Guau Qué fuerte, ¿no? Diálogo 27 Un día La locura fue tal Que me pidió la vida Y se la di Cuando ella le pidió la vida Y usted se la dio Usted tenía vida ¿Tenía alguna vida? ¿Vivía algún amor? No, mire En este momento de mi vida Sí Algo de razón tiene Esa mierda de vida Es mi vida Ah, entiendo Cuando usted le hubiera dado la vida Si ella se lo pedía Usted le hubiera dado un cadáver No una vida Ella claramente La hubiera rechazado Diálogo 28 Me falta el dinero que se precisa Para realizar un buen largometraje ¿Me entiende? Sí, le entiendo Pero yo no pienso darle ese dinero Bueno, yo tampoco se lo he pedido ¿Cómo dice? Yo lo que le dije Era que iba a postergar mi libertad Hasta poder producir Con mi trabajo Ese dinero Menos mal que no tiene dinero Porque si me lo hubiera ofrecido Yo lo hubiese rechazado ¿Y en cuánto tiempo piensa juntar ese dinero? En tres años ¿Y piensa postergar por tres años su deseo de libertad? Yo no postergo nada Voy produciendo el dinero Y mientras tanto aprendo cómo se hace cine ¿Qué le parece? Carlos La Torre dice El pene circula Transmite y da placer en muchas ocasiones Diálogo 29 Además Si quiero seguir gozando un poco Tendré que modificar mi manera de amar Mi manera de pensar el mundo ¿Y qué? ¿Nada de lo que hizo, estudió o produjo durante 66 años ¿Nada le sirve para dar el próximo paso? Sí señor Lo que me sirve de mi vida anterior Entonces ¿Tiene algo que no va a cambiar? Claro Mi manera de transmitir conocimiento y deseo Mi manera de tratar a los jóvenes Darles lo que me piden cuando lo tengo Dejarles crecer sin molestarles Y hacerles cumplir Enseñarles a cumplir Los pactos que ellos mismos Fueron capaces de establecer Y por último Mi manera de trabajar En medicina En psicoanálisis Como profesor Como poeta Como pintor Como guionista Y director de cine Mi manera de trabajar Fue lo que me permitió llegar hasta aquí Diálogo 30 Debería abandonar algunas costumbres Que terminarán dañando mi salud Y si quiero llegar a una edad interesante Tengo que cuidar mi salud ¿A qué llama usted una edad interesante? No puedo precisar Pero pienso que interesante debe ser Llegar a los 110-120 años Claro Entonces algo tendrá que cuidarse Algo tendrá que cuidarse Lo dice el otro Diálogo 31 Aunque por ahora no capto el fenómeno En su verdadera dimensión Me doy cuenta De que será un bien Para toda la humanidad Mire joven La humanidad No se ha conformado todavía Así que por ahora No se le puede hacer un bien Entonces ¿Por qué? ¿Para qué luchamos? ¿Alguien se beneficia con las guerras? Mucha gente se beneficia con las guerras Y el resto, claro está, no ¿Y usted? ¿Desde cuándo sabe eso? ¿Tiene pruebas? Lo sé desde siempre Y las pruebas, por ahora Las hice desaparecer Ya pasaron 10 años ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? Bueno Son hombres e instituciones Los que los respaldaron Con mucho poder Algo de miedo tendré Soy un ciudadano común ¿Y culpa? Tuve culpa por lo que hacía Diálogo 32 Se miran a los ojos Y se dicen Hombre ¡Qué belleza! ¡Pero qué belleza! Mujer Soy toda tuya, amor mío Mi belleza te pertenece El hombre Tratando de desligarse De semejante responsabilidad Hombre Enough Yo no quería su belleza para mí Yo quería su belleza para ella Y así Intenté decir lo que me estaba pasando Por la cabeza Hombre Tu belleza, querida No puede pertenecerme Tú Eres la única dueña de tu belleza Mujer Bueno, mi amor ¿Por qué te pones así? Hombre Querida Me pongo así Porque estamos atravesando Como decía Bertolt Brecht Tiempos sombríos Tú quieres regalarme tu belleza Y luego ¿Qué me vas a pedir? Mujer ¿Qué? ¿Tienes miedo de que te diga que estoy embarazada? Hombre Eso ya me lo pediste varias veces Mujer ¿Por qué dices eso? Hombre No te rías Es interpretación de la realidad Tenemos tres hijos De ese detalle sencillo De ese detalle sencillo Puedo deducir que varias veces me pediste permiso para quedar embarazada Laura López dice Buenas noches Hola Laura Buenas noches Diálogo 33 Le hablé por decir algo Con el dinero que gana trabajando en principio Lo tendrá que invertir en usted Cena Comida Comida Ropa Estudios Salidas Veraneo una vez por año Y con los deseos De eso no se preocupe Son pocos Y nunca dicen la verdad Usted dice que lo mejor es dejarse llevar ¿Cómo? Usted dice que lo mejor es dejarse llevar Sí, claro Si no me dejo llevar por mis propios deseos Igual algo me llevará Alguna droga Alguna mujer peleada con el mundo Entonces lo mejor es dejarse llevar por los propios deseos ¿Entiende? Es el título del recinto ¿Cuál? Dejarse llevar Ah No, hay un título de... Sí, ah, sí, sí Qué bello es dejarse llevar Sí, algo entiendo Pero ¿Cómo sabré cuáles son mis propios deseos? Dejarse llevar Dejarse llevar Eso que usted quiere es imposible Nadie sabe cuáles son sus propios deseos ¿Y usted? ¿Cómo se las arregla? Confío en que mis deseos trabajen para mí Si esto no fuera así Yo no hubiera llegado hasta aquí 72 años ¿Qué? ¿Sus deseos cuidan su salud? Sí, claro Para el deseo es vital que yo siga viviendo con algo de salud Sin hombre no hay deseos Sin hombre Ahí donde el silencio reina El deseo se retira de la escena Y vuelve cuando el hombre retoma la palabra Podríamos decir que el deseo son las palabras Es la palabra la que da existencia material al deseo Yo Lo único que tengo que hacer es hablar De lo que se le ocurra aquí en su tiempo En el tiempo que le pago Tres encuentros semanales Poco tiempo para hablar con libertad Menos da una piedra Menos da una piedra Sí Diálogo 34 El dinero es escaso Y las mujeres muy distantes A mí me sientan en una sillita Me dan dos bolígrafos Y un cuaderno en blanco A mí siempre me había gustado ser escritor Pero nunca me lo imaginé tan fácil El hombre que me dio el cuaderno dijo Ahora escribe Y si no resulta entretenido lo que escribes Te haremos desaparecer Yo con cierto descaro le pregunté Entretenido para quién El tipo hizo aparecer en sus manos Un arma de gran calibre Para mí Entretenido para mí Que soy el jefe No pude contenerme y le dije Usted parece un hombre malvado Pero en el fondo Todos tenemos un ángel Un pequeño niño feliz En brazos de la madre Carlos Latorre dice Magnífica lectura, Virginia Ya me gustaría recitar y leer Como tú lo haces de bien Bueno, politizando Diálogo 35 Me siento honrado y generoso Pero a los 73 años No tengo dinero Genial Genial ¿No le parece genial? Sí Ser honrado y generoso es muy bueno Pero quedarse sin dinero Es mucho peor Además Que te respeten o te amen Nunca se consiguió con el dinero Algún cuerpo se podrá comprar Pero el alma no tiene precio Y no se puede comprar con dinero ¿Vale? Muy bien, queridos amigos Pues terminamos aquí El programa de lectura de hoy Miguel Oscar Menaza Obra total Lectura de la obra poética Y psicoanalítica De Miguel Oscar Menaza Pero continuamos el próximo viernes A la misma hora A las 21 horas Hora española Así que les esperamos En este universo De la escritura de Menaza Amelia dice Gracias Laura López Muchas gracias Paqui Robles Gracias Y gracias, gracias, gracias A Miguel Oscar Menaza Volvemos en el próximo capítulo Buenas noches Starlin A las gracias también Y hasta la próxima Saludos Y mañana A ver, agenda Perdón Agenda del fin de semana Mañana A las 18 horas Hora española Poesía y flamenco Desde el teatrillo Grupo Cero No se lo pierdan Que va a haber novedades Tenemos sorpresas Bien, mañana a las 18 A las 19.30 Concierto de la Marquesa del Tango También desde el teatrillo Grupo Cero Cantando esos tangos Con esa voz Andaluza Proveniente de Andalucía Los tangos de Argentina Y después Seguidamente a las 20 horas El concierto de Clemence Blonies La cantante profesional Del Grupo Cero Cantando poemas De Miguel Oscar Menaza A todo trapo Y después Con esa voz potente De Clemence Blonies El domingo El domingo Tenemos también Tenemos a las 17 horas Tiempo para bailar Del Ángel Gitano Acompañada de Kepa Ríos A la guitarra flamenca A las 18 Concierto de flamenco y poesía Canciones Poemas de Miguel Oscar Menaza Poemas capitaneando Al flamenco Para todos ustedes Y a las 19 horas El plato fuerte De la tarde El broche de oro Para el fin de semana Recital de poesía De Miguel Oscar Menaza Que se titula Que bello Es dejarse llevar Bueno Les esperamos Buenas noches Dice Carlos Teresa Hoy Que sagacidad Tiene el escritor Es increíble Beso 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 Beso